Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa del Grupo Municipal de Leganemos. Bueno, retomamos la normalidad, creemos, de los plenos en nuestro municipio y como es normalidad también, retomamos la rueda de prensa con las iniciativas de nuestro Grupo Municipal. En este sentido, yo voy a pasar a explicaros cuáles son las iniciativas que presentamos al pleno de mañana y, bueno, también hablará de otras cuestiones también urgentes aquí en Leganés. Bueno, para empezar, vamos a presentar una moción por la educación pública en Leganés y, concretamente, por la situación por la que atraviesa el Gabriel García Márquez. Los alumnos de bachillerato han tenido problemas para cursar aquellas asignaturas optativas por las que querían matricularse y les han obligado a cursar otras asignaturas por falta de plazas. Además, se les está obligando a estudiar religión, eliminando la posibilidad de poder decidir si quieren cursar esta asignatura o no. Además, bueno, marcado dentro de las movilizaciones contra la LOMCE y las revalidas, presentamos esta moción y con otro problema que concierne a estos institutos, como es la Espada de Amocles, de la fusión de los dos centros Gabriel García Márquez y Pedro Duque. Recordemos que el Pedro Duque en sí es otra fusión que realizaron y que, además, terminaría con programas educativos que tiene este centro. Por lo tanto, en esta moción instamos a la Consejería de Educación de Madrid que se dote de los profesores necesarios para impartir tecnología, además de que no se tome ninguna medida sancionadora hacia el alumnado que ha decidido protestar por estas medidas. Además, creemos que no se tiene que obligar a ningún alumno a cursar religión si no la han elegido. Y también instamos a la Comunidad de Madrid a que se paralice el proceso de fusión del Gabriel García Márquez y Pedro Duque, que, en principio, pende de un hilo para el curso que viene dentro del 2017. Bueno, exigiremos también a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que dote el personal necesario a los centros de nuestra ciudad y se articulen las medidas necesarias para que el centro Constitución 1812 termine las obras pendientes y que los niños y las niñas tengan, por fin, un curso en el que empezar en un centro terminado. Por otro lado, presentamos otra moción para estar al Gobierno del Estado español a denunciar el asalto israelí al barco civil Zaitouna de mujeres rumbo a Gaza y el bloqueo israelí en la franja de Gaza y el reconocimiento del Estado palestino. Esta es una moción que han ido presentando diferentes candidaturas de Unidad Popular y queremos solidarizarnos con el barco civil que fue asaltado y que finalmente, como me llegó allí, en los acuerdos y estamos al Ministerio de Exteriores y de cooperación a que exija formalmente a Israel a la protección y liberación inmediata de todas las pasajeras del barco civil asaltado el pasado 5 de octubre. Poner fin al bloqueo impuesto por la franja de Gaza, frenar inmediatamente la vulneración de derechos humanos y ofrecer una vida digna a la población civil palestina, exigir al Gobierno de España que condene formalmente el ataque. Y además, instar y hacer un llamamiento al secretario general de la ONU para que el Gobierno de España lo haga para condenar firmemente el ataque. Y, por último, presentamos una moción por el cierre de los centros de internamiento de personas extranjeras y en defensa de los derechos humanos. Las cárceles de la vergüenza, hemos venido a llamarles, como esta moción viene precedida de la situación del CIES de Aluche y de que el pasado 1 de noviembre, no, el pasado a finales de octubre, perdón, hubiera un grupo de personas que decidieran manifestarse en la azotea del CIES de Aluche y protestando por las condiciones indignas e inhumanas que se presentan en estos centros. Como acuerdos, queremos manifestar el compromiso del Ayuntamiento a trabajar por la erradicación del racismo dentro de Leganés y para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Declarar a Leganés territoria acogida, exento de los CIES. También manifestar el compromiso de emprender medidas municipales con el objetivo de garantizar que ninguna persona se ha identificado y detenido por cuestiones raciales e instar al Gobierno del Estado al cierre inmediato de estos centros e instar y dar traslado del presente acuerdo a la Asamblea de Madrid que mañana también presenta una PNL en este sentido. Y por último presentamos una interpelación por el Instituto Peridis donde hemos tenido constancia de que su situación es un tanto complicada porque hay un conflicto con el espacio que mantiene junto con la Casa Extremadura. Hoy presentamos una interpelación a la concejala de Educación, a Virginia, para que nos explique en qué situación se encuentra y nos explique qué es lo que está pasando en el centro porque hemos recibido quejas de padres y madres. Y ahora le paso el tema de palabra a Fran. Buenos días a todos y a todas, una mañana fría de un mes de noviembre, mañana en la que nosotros estamos calentitos aquí con la calefacción pero hay aproximadamente 100 niños en nuestra localidad que no pueden disfrutar de calefacción como nosotros y nosotras. Parece mentira que en el siglo XXI se estropea una caldera en un colegio público en primavera y hasta el siguiente invierno no se haya arreglado. Nos parece que falta una vez más una muestra de falta de previsión de este gobierno municipal. Nos parece que día a día, todos los días del año echamos de menos lo que siempre venimos denunciando desde Reganemos y es un mantenimiento organizado, planificado y con plantilla suficiente para que las cosas de nuestra localidad no se caigan como se están cayendo. No sé si tiene que ver con esto o no, pero antes de la rueda de prensa comentábamos lo que ha pasado en la feria Oulet y las botas y lo que para el gobierno municipal creen que para ellos es un éxito. Que los comerciantes realicen su actividad en piragua, como ha pasado en esta feria. Como sigamos así, este gobierno municipal no solo va a arruinar a los comerciantes, sino también al conjunto de la ciudadanía. Queremos hablar de otra cosa que se aprobó en el mes de febrero, si no recuerdo mal, creo, pero no sé si es preciso, que fue el día 6. Una moción en la que se aprobaba una mesa de trabajo sobre limpieza, viaria y de edificios y locales, sobre mantenimiento de parques y jardines y sobre mantenimiento general. Aprobamos constituir una mesa de trabajo en la que todos los partidos pudiéramos estudiar, entre todos los partidos, cuáles pueden ser las alternativas a estos servicios esenciales y que desde el punto de vista de los ciudadanos son bastante deficientes. Bueno, pues a día de hoy esa mesa solo tuvo una reunión en la que el señor Javier Márquez se presentó absolutamente sin ninguna documentación y además no nos ha vuelto a reunir y se ha quedado tan ancho. Esta ciudad tiene serios problemas y el gobierno municipal no se pone a trabajar. La verdad es que va en línea con lo que siempre hace Javier Márquez y es no contestar absolutamente ninguno de los requerimientos que hacen los grupos municipales. No sé otros. Al nuestro por lo menos no responde jamás. Todavía tenemos pendiente que nos responda a aquellas denuncias que hicimos al principio de la legislatura sobre el Estado, la situación de limpieza de los colegios, que son competencias municipales. Aún no hemos tenido ninguna respuesta. Esto es solo un ejemplo. Hay muchas más cuestiones. Presentamos un ruego también para que se ponga una marquesina en el Carrajal, en la calle Holanda, creo recordar que es, porque entendemos que los vecinos y las vecinas de Leganés tienen derecho a no estar sometidos a las inclemencias del tiempo cuando van a coger los medios de transporte público. Entendemos que una de las maneras para incentivar el transporte público es que haya unas marquesinas. Es algo que cuesta muy pocos recursos, que siempre está en conflicto. Si tiene que ser la comunidad o el ayuntamiento, el papel del ayuntamiento es poner la marquesina y si consideran que no es su competencia, si gira la Comunidad de Madrid o el consorcio, que las ponga. Pero no es justo que haya ciudadanos que no tengan marquesina. Por último y para acabar, queremos comentar que otro año más, se nos pasa otro año más y seguimos sin presupuestos municipales. Yo sé que Atienza públicamente lleva varios meses diciendo que los tiene casi hechos, pero no termina de entregarlos. Sé que los ha estado por los medios de comunicación, sabemos que los han estado explicando en su agrupación del Partido Socialista, pero los ciudadanos, ni las ciudadanas, ni la oposición, hemos tenido acceso a cuál es la propuesta del Partido Socialista, que es la unidad de la Comunidad de Madrid. Y esto es algo bastante serio. Estando el ayuntamiento como está, no entendemos por qué la opción a la que recurre siempre el Partido Socialista no hace nada, que pase el tiempo. Esto no beneficia a la ciudadanía, todo lo contrario. Y sin más, si queréis, abrimos un turno de preguntas. El colegio que no tiene grabación, ¿cuál es? Andrés Segovia. Andrés Segovia. De la fortuna. ¿Tenéis previsto asistir a una reunión que tiene hoy a la J de Medio de la Fara? Ayer no me ha Andrés Segovia. En la Andrés Segovia. En la Andrés Segovia. En la Andrés Segovia. ¿Tenéis previsto asistir a vosotros ayer? Bueno, la J. No sé si nos han avisado. En cualquier caso, la solución que inicialmente se le plantea a los padres y a las madres es meterles en el padrón de primaria. No sabemos si reúnen las condiciones, si van a estar bien ahí o no. Presentamos una moción de urgencia. Vamos a presentarla en el pleno. Bueno, vamos a presentarla primero a todos los grupos políticos también. Y entendemos que la solución tiene que pasar después de tantos meses, que se solucione el conflicto de la calefacción. Y además, bueno, después de esta reunión, veremos a ver si estamos en la reunión o no. Ayer nos decía un padre, hablando de ellos, que ya hay niños malos, pero encima ha pasado una época de frío, gorda, y todo es que el consejo que les han dado, lo que les han dicho es que vayan a abrigados, pero que se abriguen más. No estamos hablando de críos de 15 años, estamos hablando de niños de entre 3 y 6 años. Esa es un poco vuestra opinión con eso de que se abriguen más. Han hecho dos cosas, han hecho dos cosas, decir a los niños que vayan más abrigados e instalar pingüinos que además hacen insoportable las saunas, porque hacen demasiado ruido. Entonces, pues es una de las pruebas más de la dejadez de este gobierno municipal. A nosotros nos parece intolerable que se pida a los niños que vayan más abrigados y que se tomen este tipo de soluciones, porque se podría resolucionar algo. Cuando decís que vayan a presentar una emoción de ausencia, estamos hablando de esto, ¿no? Sí, bueno. No sé si habéis visto el vídeo del torrente, que ya sabéis vosotros, que ya sabéis lo que pensáis sobre algo que el concejal de comercio a valorar un poco, incluso si se explica algún riesgo de seguridad y de los vídeos. Lo he dicho en mi intervención, nos parece lamentable y vergonzoso que un acontecimiento que se supone que es especial para los pequeños comerciantes de nuestra normalidad, pues se frustre por la dejadez de las políticas del gobierno. Si no son capaces de organizar un evento sin que caiga la lluvia encima, pues habrá que cuestionarse seriamente a quién se vota la próxima vez. Si fuera un hecho aislado sería un accidente. Y bueno, lo criticaríamos, pero se quedaría ahí. Pero es que no es un hecho aislado. Están todas las instalaciones municipales, o si fuera un problema de boteras. Con embargo, no me ha preguntado respecto a la situación del Cadenas. ¿Qué os parece que 15 días de tener que acabar una obra, una empresa que está ejecutando esa obra, diga que hay problemas, graves patologías ocultas? A 15 días de acabar la obra, o de la fecha pluista de finalización de esa obra. Nos parece, pues más de lo mismo. Supongo que recordáis que en sede municipal, creo que fue Recuenco, nos contaba que las obras iban por buen camino y que incluso se había realizado ya un 60% la facturación de la obra. Es decir, que no dudaban de que se... Recúlpanos, es Javi Márquez. Márquez. Márquez, en el pleno de la Junta de Institutos de San Miguel, eso te ha dicho Recuenco. Sí, vale. Pues lo he dicho mal, sí. Pero no sé si fue Javi o fue Atienza, en realidad. También lo dijo en... Bueno, el gobierno, en cualquier caso, manifestó que estaban prácticamente terminadas y que estaba un 60% facturado. Y además decía que no dudaba de que se pudieran acabar en plazo. Pues esto es otra manera misma. Absolutamente ninguna previsión, absoluta dejadez y para todo nos pillan todo. Ahora dicen que tienen problemas ocultos. Tendremos que ver qué problemas ocultos tienen, pero bueno, debería haber salido antes. Y a nivel de vuestro partido en la Comunidad de Madrid, queréis saber cómo estaba el proceso de elección, la candidatura en la que estás tú, que habréis ganado 9 de las 11 propuestas. Y se ha cerrado ya el plazo y si tenéis datos un poco de cómo está ese proceso. Disculpame, pero esto es legalismo, no podemos. Yo, gustosamente, te atiendo después de la rueda de prensa. Pero en esta rueda de prensa hablamos de legalismo. Disculpados. ¿Alguna pregunta más? Pues ni más. Muchas gracias por venir. Buenos días.